Hola amigos, soy Camilo Cruz. Quiero darle la bienvenida nuevamente a este nuevo martes donde vamos a hablar de un tema con que muchos de nosotros tenemos que lidiar y hoy con el que, si tú vives aquí en Colombia, hemos tenido que lidiar mucho y es cómo responder ante una derrota. Ahorita te digo exactamente a qué me refiero, pero por el momento les voy a dar unos momentos para que comiencen a entrar y a unirse a este video. Voy a saludar a algunos de ustedes que ya han comenzado a entrar, ya tenemos 110 personas que están aquí acompañándome, 124 ya rápido, así que voy a comenzar a saludar a algunos de ustedes. Recuerda, si quieres decirme de dónde llamas, pues tienes que escribirlo. Saludos desde Perú a Rosa, a Juan David también. Henderson desde Venezuela. Pechito me dice desde Lima, Perú. Juan Germán me dice hola, hola Juan Germán. María también me saluda desde Nicaragua, desde Argentina. Yolanda me dice saludos, gran mentor. Gracias Yolanda, te agradezco. Enrique desde Riverside, California. Saúl desde Los Ángeles. Claudia desde Arizona. Giovanni me escribe desde Texas. Bueno, todos Estados Unidos aquí conectado. Ana Isabel desde México. Acabo de regresar de allá de Puerto Vallarta, en México, donde estuve acompañando a un grupo de empresarios espectaculares, grandes. Un saludo muy especial a toda la gente de Jalisco, a toda la gente allá de Nayarit, donde estuve desde Bogotá. Juan Carlos. Bueno, estamos muy cerquitos porque como ustedes saben, yo estoy aquí en Bogotá por este mes. ¿Quién más me escribe? Marta Marisol desde Perú. Tito Valenzuela desde Connecticut. Hilda Mabel desde Misiones en Argentina. Bueno, con aquí esta parte de la ciudad de Bogotá a mi espalda, quiero hablarles hoy de cómo responder ante la derrota. Como saben, como se dan cuenta, estoy luciendo los colores del equipo de Colombia, de la selección de Colombia en la Copa Mundo. Y este es un mes de mundial de fútbol. Y a mí me encanta el fútbol. Así que visto con orgullo los colores de mi selección. Y hoy, pues no fue un buen día. No fue un buen día en que logramos la meta que queríamos lograr. Pero ¿sabes qué? Son las 7 de la noche. El juego empezó a las 7 de la mañana y llevo 10 horas escuchando personas hablar y dar diferentes explicaciones de la derrota. De la derrota. Y eso me puso a pensar acerca de cómo interpretamos nosotros las derrotas. No necesariamente la derrota en un juego, en un juego de fútbol o en un juego, sino la derrota nosotros como emprendedores en el juego más importante que es el juego de la vida. Porque mira, ha habido mil explicaciones de por qué perdió Colombia hoy su partido ante el Japón. Ha habido mil culpables de esa derrota. Todo el mundo, porque fíjate, esa es una de las... Y eso es lo que quiero hacer hoy. Compartir cuáles son las maneras erradas en que nosotros buscamos explicar una derrota. Hoy he escuchado todas ellas. La primera es buscar un culpable. El culpable fue la persona que se hizo expulsar en los primeros minutos. El culpable fue el técnico que no supo cómo responder a esto. El culpable fue el resto del equipo que no... O sea, comienzas a buscar culpables. Y una de las peores cosas acerca de buscar culpables por tus derrotas es que ten la plena seguridad que siempre los vas a encontrar. Y rara vez el culpable es uno. Siempre comienza y dice, ah, ya sé la culpa de quién es. La culpa es de aquel. La culpa es de ese otro. La culpa es de esa persona que está allá. Sin darse cuenta que cuando yo apunto hacia algún lado para buscar un culpable, hay tres dedos que están apuntando hacia mí. ¿Sabes? Tenemos que empezar a asumir la responsabilidad. No solo por nuestro éxito, sino por nuestras caídas. Entonces, la primera gran terrible manera de responder ante una derrota es tratar de encontrar el culpable. ¿Quién fue el culpable? Y eso es algo que nos sucede constantemente. Cuando no somos tan felices como queremos ser, cuando no tenemos, no logramos las metas que nos propusimos alcanzar, cuando no tenemos todo el éxito que creemos merecer, lo primero que hacemos es decir, preste a ver, ¿quién es el culpable de que yo no sea feliz? ¿Quién es el culpable de que yo no tenga el éxito que me merezco? Entonces, ¿sabes qué? Mientras estés buscando culpables allá afuera, dejas de buscar personas o culpables aquí adentro, donde muchas veces se encuentra el verdadero culpable. No porque tú quieras fracasar en la vida, sino porque a lo mejor fue algo que hiciste o no hiciste, o dejaste de hacer, o no te atreviste a hacer una duda, un temor que te detuvo. Entonces, lo primero es, deja de buscar culpables y asume que la derrota muchas veces reside o el fracaso, la causa del fracaso reside en ti mismo. Pero si tú no aceptas eso, nunca vas a buscar dentro de ti que pudo haber fallado y como resultado nunca vas a crecer, porque nunca vas a aprender. Porque la persona que encuentra el culpable allá, no siente que tenga que mejorar o cambiar nada. Segundo, segunda manera terrible de responder a la derrota, es pensar que la derrota es un castigo. Que eso fue algo malo que yo hice, eso fue el mal karma. Algo que hicimos o hasta a lo mejor que hicieron mis antepasados y ahora yo estoy pagando los platos rotos. Mira como hay, es absurdo las ideas que se nos meten, sin entender que un momento, la derrota, los fracasos, las caídas son una opción también. En el camino hacia la realización de nuestros sueños, no todos son logros, no todas son victorias. Y una de las cosas que me molesta sobremanera, es personas que solo aceptan la victoria como resultado posible, sin entender que la derrota también es una posibilidad. Y que no hay absolutamente nada malo con las caídas. Lo malo con las caídas es si no aprendes de ellas. Pero qué terrible aquellos que son hinchas de la selección, y son hinchas de la selección mientras está ganando, pero en el momento en que pierde un partido, ah, es lo peor, es el peor equipo, es que esa gente no sabe, es que siempre nos sucede lo mismo, es que es una partida de perdedores, es que tiene... No, no. Es que la derrota muchas veces es una opción, particularmente en un deporte, donde tienes a un competidor frente a ti que quiere exactamente la misma meta que tú tienes, que es ganar el juego. Y muchas veces te encuentras con personas o con equipos que por una u otra razón estuvieron mejor preparados, llegaron con mejores circunstancias, o se les dieron las cosas, porque déjame decirte, en cualquier día de la vida, puedes tener al equipo más pobre del mundo, jugar su mejor día contra el mejor equipo del mundo, en que ese día no se le dieron las cosas. Y entonces encuentras a un equipo pequeñito, ganándole a uno de esos grandotes monstruos, y uno dice, pero no entiendo, ¿cómo es posible eso? ¿Por qué? Porque ese es el deporte, pero ese también es la vida. Entonces entiende, no es un castigo, no es una plaga, no es un mensaje que te esté enviando la vida, y que tú no sirves para eso, es simplemente una caída, una derrota, un fracaso, y eso es todo. Aprendes de ella, te paras, te sacudes, y sales. Pero hay personas que ya, hoy hablaron, ya perdieron la batalla, toda la batalla, no acabaron de perder, toda la guerra, perdón, no acabaron de perder, sino una sola batalla, pero ya sepultaron a la selección, sepultaron al equipo, y ya se perdió todo. Y muchas veces en la vida no sucede lo mismo, hay personas que empiezan un negocio, que empiezan una nueva aventura, y a la primera caída, lo primero que dicen, no, esto debe ser que esto no es para mí, esto debe ser que la vida me está tratando de enviar un mensaje, que el universo me está tratando de decir algo. Déjame hacerte una pregunta, mándame un corazón bien grande, si alguna vez tú trataste de hacer algo, y sufriste una caída, y en primera instancia, sentiste como que, y eso por qué, no sé, pero te paraste, seguiste, y después triunfaste, en aquello que te, si alguna vez te pasó eso, que te caíste, en algo, que hoy has triunfado, has sufrido alguna caída, mira, ahí están todos los corazoncitos, ¿por qué? porque esa es la vida, no todas son victorias, Mohamed Ali, el mejor jugador, el mejor boxeador en la historia, creo yo, no, no ganó todas sus peleas, Michael Jordan, el mejor jugador de fútbol, a mi modo de ver, de basquetbol, en la historia del mundo, no ganó todos sus, sus partidos, Messi, como nos hagamos de dar cuenta, no convierte, todos sus penaltis, los mejores jugadores, no son los que ganan, todos los partidos, los mejores jugadores, son los que saben, que hay partidos, que a veces no se ganan, y a pesar de eso, se levantan, y siguen dando el 100%, pero la persona, que no tiene esa capacidad, se rinde, bota la toalla, se desespera, y dice, no, esto no es para mí, debe ser que, eso no está en mi futuro, y renuncia, cuando en realidad, ya hablé de dos, es creer, que el fracaso, es definitivo, que el fracaso, es definitivo, es la tercera peor manera, de creer, la primera, es buscando culpables, la segunda, es como dije anteriormente, no entendiendo, que el fracaso, es simplemente, parte del camino, es otra opción, y tercero, es creyendo, que el fracaso, es definitivo, que si fracasé, quiere decir, que no hay nada que hacer, y no es así, no es así, particularmente, en el juego de la vida, particularmente, cuando estás empezando, un negocio, cuando estás empezando, una aventura, cuando estás empezando, una, una, qué sé yo, una dieta, cuando comienzas a escribir, un libro, imagínate, si todo escritor, cuando tuvo, esa primera, esa, esa primera, atascamiento, en la página, en blanco, hubiera dicho, no, sabes que, esto quiere decir, que, si no se me ocurre nada, en este momento, quiere decir, que yo para esto, no sirvo, o si la persona, que estuvo entrenando, y cayó la primera vez, dijera, no, esto debe ser, que esto no es para mí, el fracaso, no es definitivo, lo único, que es definitivo, es si te das por vencido, porque cuando te das por vencido, ya no hay posibilidades, ya estás diciendo, renuncio, a la posibilidad, de tratar de nuevo, renuncio, a la posibilidad, de tratar de nuevo, y eso si es definitivo, así que el día de hoy, quiero invitarte, a que consideres, estas tres maneras, de peores maneras, de enfrentar al fracaso, y que consideres, cuál es la mejor manera, entonces la mejor manera, es no busques culpables, fuera de ti, encuentra, que puedes controlar, no quiero decir, que a lo mejor, tú eres el culpable, a lo mejor, tú hiciste todo bien, hiciste todo perfecto, porque yo he visto, partidos de fútbol, donde, la persona, el perdedor, hizo todo perfecto, simplemente el otro, el otro equipo, lo hizo a lo mejor, un poquito mejor, entonces, no busques culpables, fuera de ti, siempre busca, que puedo aprender, de esta situación, está tranquilo, si puedes sentarte, y decir, di el 100%, porque eso es todo, lo que podemos pedir, de nosotros mismos, dar el 100%, a ver, mándame una carita feliz, si tú eres, ese tipo de persona, que siempre, quiere dar el 100%, que siempre, no importa, que ganes o pierdas, que hayas logrado la meta, o no lo hayas logrado, pero lo importante, es que diste el 100%, si tú valoras eso, si eres el tipo de persona, que dice, eso es lo importante, mándame una carita feliz, sabes que, ahí están, ahí están todas las caritas felices, porque sabes, yo pienso lo mismo, yo pienso que lo importante, no es, que logres la meta, que pierdas, o que ganes, inclusive no es, ni siquiera lograr la meta, porque lo importante, cuando tú persigues una meta, no es, el que la logres, sabes que lo verdaderamente, importante, el tipo de persona, que te convierte, en que te conviertes, en camino, a lograr esa meta, y si no la lograste, pero aprendiste algo, has crecido también, has aprendido, si ves, el éxito, es el resultado, de tomar buenas decisiones, y las buenas decisiones, son el resultado, de la experiencia, y muchas veces, la experiencia, es el resultado, de haber tomado malas decisiones, así que cuando tomas malas decisiones, y caes, ten presente, que si aprendes algo, de eso, te da sabiduría, que después te va a ayudar, a encontrar el camino al éxito, así que no busques culpables, no creas que el fracaso, es definitivo, lo único definitivo, es cuando te das por vencido, y entiende, que la derrota, es simplemente una opción, una opción, una de las posibilidades, que había, cuando tú te enfrentas, y empiezas un negocio, existe la posibilidad, de que triunfes, de que tu negocio funcione, no funcione, ves, pero lo importante es esto, si tú vas al 100%, y si te sientas, y evalúas, que no funcionó, de esta estrategia, pronto, vas a encontrar, una estrategia, que funcione, vas a poder corregir, en ti, y crecer, de las maneras, que tienes que crecer, así que mucho éxito, y quiero desearle, mucho éxito, y adelante, y una porra bien grande, para todas las selecciones, de nuestra Sudamérica, y de este continente, pues que están allá, en el mundial, que están dando la cara, que están allá, por alguna razón, porque por algo están allá, por algo están allá, ¿no? Entonces, un saludo, a todas las selecciones, a la selección argentina, a los uruguayos, a la selección peruana, a los panameños, a la selección colombiana, un abrazo, y un felicitaciones, a la selección mexicana, que hizo algo extraordinario, y que nos mostró, que en realidad, sí es posible, si tú crees en ti mismo, y me encantó escuchar, esa entrevista, que le hicieron a Chicharito, donde alguien se empeñaba, y decirle, pero Chicharito, es que por favor, hay que ser realistas, y él decía, no perdóname, ¿por qué? ¿Quién dijo, que hay que ser realistas? ¿Por qué no? Más bien, ser excesivamente optimistas, y fíjate, lo que sucede, cuando somos excesivamente optimistas, así que éxitos, para todos, para todas nuestras elecciones, que están allá, mostrando una gran cara, felicitaciones, y espero que encontremos, en ese esfuerzo, que vemos en ellos, cuando salen allá, al campo de juego, una inspiración, para también enfocarnos, en ganar nuestro juego, porque en nuestro, en tu vida, y en la vida, lo que está, en juego, no es simplemente un partido, o pasar una segunda ronda, muchas veces, lo que está en juego, son nuestros sueños, nuestras metas, y el futuro, que decidamos construir, para nosotros, así que éxitos, para todos ustedes, felicidades, quiero invitarte, a que me dejes un comentario, aquí, déjame un comentario, hoy, hoy quiero que, particularmente, que me dejes un comentario, para que compartas, una manera, en que tú respondiste, a una derrota, que te sacó mejor, al otro lado, una manera positiva, en que hayas respondido, tú, a una derrota, a una caída, a un revés, que hayas sufrido, en tu vida, no importa, que haya sido, a nivel personal, o financiero, o de negocios, o profesional, o el que sea, pero déjame, déjame, porque sabes que, me encanta, escuchar estas historias, de éxito, me encanta, y yo sé que, muchos de ustedes, que están ahí, leen esos comentarios, y dicen, wow, la manera, en que esta persona, respondió, a esta caída, yo puedo hacer lo mismo, así que, déjame un comentario, aquí, diciéndome, una caída, en particular, una derrota, que hayas sufrido, y cómo respondiste, de manera positiva, ante ella, un abrazo, para todos ustedes, y como siempre, nos vemos allá arriba, en la cumbre de éxito, la cumbre de éxito,